Vamos a la vida Me dice yo ya sabía la historia Claro Bueno, pero vas a tener que contar la historia Yo lo subo, ponemos las fotos Pero vas a tener que contar el trabajo Te vamos a escrachar, si, como que no Por favor Muy bueno Muy bueno No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Sí No 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 ¡Gracias!